¿Qué onda squad? Bienvenidos a un nuevo video acá en este canal, al fin, otra vez video nuevo Les prometí que no iba a dejar morir este canal, así que aquí me tienen cumpliendo las promesas Al menos un video por semana, si ustedes son nuevos pues suscríbanse Piquen aquí el botoncito que está bajito, es totalmente gratis, como vieron en el título El día de hoy estoy a punto de hacer una locura, algo que hace mucho no hacía No sé si recuerdan, pero hace muchos años, como en el 2018, 17 por ahí Perdí una apuesta con Brian en la que me tenía que teñir el cabello del color que él quisiera Si el equipo de Eddy gana, él le pone un cambio de look, o sea, el que él quiera Desafortunadamente o afortunadamente eligió el color rosa Entonces a partir de ahí me gustó bastante como me veía, creo que me veía bastante fresco El problema de tener el color de ese cabello es que necesitas estarle dando mucho mantenimiento Además de que se maltrata, pues tu pobre cabellito, me estaba quedando un poco calvo ¡Calvo! Yo creí que jamás me lo iba a volver a pintar, hasta que cometí la locura de cortarme el cabello yo solito Y les mencioné por mis redes sociales que me había rapado una vez más Cosa que a ustedes no les gustó El punto es que me estaban poniendo no te rapes, mejor píntate el cabello rosa Extrañamos a Lady Rosita A partir de esas opiniones decidí que, bueno, una vez más, un último baile no estaría mal para el color rosado en mi cabello Entonces bienvenidos al video en donde este cabello horrible que tengo aquí aplastado sudado Va a pasar de esto a ser rosado Así que acompáñenme en este vlog, acompáñenme en esta experiencia Vámonos al salón de belleza Vamos al salón de belleza, es como de señora, ¿no? Vámonos a la estética Ya no sé, bueno, nos vemos allá Squad, ya llegamos al lugar donde nos lo vamos a hacer Ahorita les digo quién se va a encargar de transformar mi cabello Me cambié de ropa porque, obviamente, después de esto hay que tomar fotos Y para tomar fotos está el único e inigualable Pink Brass Estoy muy nervioso, de verdad, estoy muy nervioso Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar, yo sé que a muchos otros van a decir No, tío Eddie, no hagas eso, pero es lo que hay Y ya llegó el responsable de ayudarme a grabar este video y de las fotos El buen Pink Brass Lindo, como yo Oye, Pink Brass, ¿es cierto que la persona responsable de mi cabello en las siguientes horas te hizo también tu look? Ah, si eso es correcto, o sea, estoy despeinado, como siempre Sí, una peinadita te iba a decir Pero sí, hace muy buenos... Trabajos Trabajos Eso es verdad Ok, ya llegamos y es momento de presentarles al responsable de esta locura Que en parte ya lo había hecho antes, pero que tal vez yo no se las había presentado Entonces vamos Estamos acá con el buen Salo Braulio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, si no lo habéis visto, también él le hizo de Luca Yes Y a Teddy, y a Brian, y a todos mis amigos Hasta Pink Brass, literalmente Tenía en mente, no sé, creo que tenemos que pensarlo fuera de la cámara y ahorita te digo En la ruta de cielo No, no, aquí yo no sé, aquí yo no hago eso como Yes Yo no quiero vista Ah, no, no es cierto Era una broma Igual y a partir de aquí, no, ya no es un secreto, ¿no? Ustedes lo escogieron, va a ser color rosa mi cabello, entonces Va a ser como volver al viejo tío Eddie Estoy listo para pasar por este proceso otra vez Ya no estoy seguro, Pink No sé qué hacer Todavía estoy a tiempo, ¿no? No, mentira, sí Voy a pegar, princes No, espera, espera, espera Placer de poseerlo No, no, no Ya no hay vuelta, te lo expliqué No, no es cierto Oigan, les puse acá en la red social azul Porque luego me baneran de YouTube Que me estaba haciendo un cambio de look Y al parecer no les gustan las bromitas de que me voy a hacer pelón otra vez Hasta me ponen memes Bueno, vamos a dejarlos con la intriga de que me dicen, ¿no? Hasta que ven el video No, bueno, no, hasta que ven el video, ¿no? Pero sí unos días ¿Te imaginas los memes de este? Sí, obvio ¿Por qué crees que lo hago? Ah, o sea Hay el momento de que saquen buenos momos de aquí, ¿eh? Igual con esto Vieron una película que no te abducen los alimentos Ah, no, es la con papel aluminio, olvídelo El aluminio refleja las ondas cerebrales a la cabeza del otro Oigan, quiero que vean cómo va esto O sea, neta Es un cambio radical O sea, por más que ya lo he hecho otras veces Creo que siempre me sigue sorprendiendo el verme cuando se empieza a hacer así como amarillento o rubio Está muy loco, la verdad, esto que estoy haciendo Estoy tremendo, soy muy loco Llegará un día, a ver Llegará un día en donde esté lo suficientemente señor para decir Y eso ya no es para mí Pero todavía falta un pasito para eso Un pasito, estoy a nada Ese güey ya está viejo Así es más o menos como va el proceso Está siendo muy rápido O sea, literalmente que hemos estado aquí como una hora O sea, ya haciéndolo menos de una hora, yo creo, ¿no? Vamos rápido O sea, veremos ahorita cómo sigue este segundo tratamiento Pero vamos rápido, ¿sí o no? En realidad él lo aclara súper bien Ya ven, soy muy aclarador Les puedo aclarar todas sus dudas que ponen No sé qué estoy diciendo Llegó el momento de lavarlo Que creo que es una de las mejores partes porque te refresca la picazón Que te lo laven es como Se acabó este sufrimiento Braulio se está burlando de que en el video en donde me corté el cabello En una barbería allá en Qatar que era de turcos Me dieron unas bofetadas que yo le conté que me dolió O sea, en el video no se ve Pero me dolió O sea, sí me dolía literalmente que me estuviera haciendo así en la cara Y cuando le conté ya nada más se burla de eso Que dice, ¿quieres que te dé tus cachetadas? Las extraño, las extraño Nunca vayan a una barbería turca, es un engaño Ya estamos listos para ponerle el color Todavía estoy en... Ay, no sé qué hacerme Porque vi que también muchos me pusieron que azul Pero es que no sé Azul hace... Sí me gustó, pero no sé Siento que el rosa es más heavy Como que no muchas personas se atreven a ponérselo Sobre todo hombres Entonces, creo que va a tener que ser rosa ¿Qué vamos? Vamos a ponerle este azulito Me había engañado todo este tiempo ¿Será acaso que Braulio me está haciendo una broma punk? Oigan, acabo de venir a verme al espejo Porque Pigman me dijo algo muy chistoso Y quería darme cuenta si era verdad Y dice que... ¿Qué parezco? ¿Qué parezco Buzz Lightyear con el gorrito? Parece que traigo como el gorrito que tiene Buzz Lightyear No sé si eso era un insulto o era un halago, Pig Pero bueno, igual me dio risa Entonces... Un halago, un halago Sí, sí Uy, sí, claro Está aquí Pig, muy bonita, haciendo chistes sobre mí Y no sé si recuerdas que tú también tienes el cabillito así Eso es verdad De colorado, exacto Entonces, aquí hay algo atrás de ti Que podría ser utilizado en tu contra No tengo miedo El que tenga miedo a morir, que no nazca No, mentira, mentira Síguele con chistecitos, ¿eh? Llegó el momento de verme al espejo Hace mucho que no hacía esto Entonces estoy un poquito nervioso ¡Guau! Aquí está muy loco ¡Guau! ¡Qué loco! Yo creí que ya no me iba a sorprender tanto Porque dije, ya, es como la octava vez que lo hago Pero no, o sea, sí Creo que dejé pasar mucho tiempo entre la última vez Está bueno, ¿eh? Viene ¡Ah! ¡Vean esto! Este es el resultado final Vaya cambio, ¿eh? Empezamos el año con todo pic Eso es verdad No, la verdad es que quedó bastante cool, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Está facherito ¿Tú, Braulio? Me encanta Muy bien Creo que nunca lo había tenido así Tan de este pastel O no me acuerdo si es la primera vez Pero el punto es que me encantó como quedó Ahora el trabajo va a ser mantenerlo Y penarse Y echarse un producto Ay, pero qué llorón, ¿eh? Braulio Gracias por todo Acuérdense que si quieren hacerse un cambio de look O un poco de algo sencillo Lo que ustedes quieran Fíganlo acá en su Instagram Aquí va a estar saliendo Y también si son de la Ciudad de México Pues agenden su cita Unos momentos después Ok, ya llegué a mi casa Quiero que vean esto Según yo se ve fresco, ¿no? Ya es un poco tarde Queríamos tomar las fotos No sé si todavía las vamos a tomar Obvio Pero se nos acaba de ocurrir algo Creo que puede ser muy bueno para el video El buen pic me acaba de decir Que por qué no le digo a mis vecinos Sí, sí Que reaccionen al nuevo cambio de look O sea, a ver Quiero aclarar algo Esto no lo estoy haciendo como Para derrocar a la vecibanda Ni mucho menos Ellos son los originales Los verdaderos Los auténticos Pero creo que estaría chistoso Que alguien reaccionara A este cambio de look Les voy a mandar mensaje A ver si siguen despiertos Porque ya son como las 10 Y a ver si pueden venir Ok, ya les mandé mensaje A los niños No sé cómo decirles Porque siento que si les digo vecinos Me veo muy raro Ya van a decir tipo pedes Ajá Como en el video pasado Y es lo que no quiero Pero bueno Están muy chistosos Entonces por eso quiero que reaccionen Y además son fans O sea, es como En los videos de Más Escabeche Donde invitamos fans Pues es similar a eso Entonces Ya les dije a los niños que vengan Ya dijeron que sí pueden Que nada más así tantito Que vengan a ver algo A verme a mí A ver este luxazo Y pues nada Dijeron que venían como en 15 minutos ¿Qué vamos a hacer 15 minutos? Come Ah, que es la comida Hay que pedir comida Ok, ya llegaron mis vecinos Lo que va a pasar es lo siguiente Bigbra los va a pasar aquí a la sala Y yo me voy a esconder en el baño Para salir y decirles Qué pasó, qué opinan Y pues ver qué reaccionan Ahí les preguntas tú Te voy a esconder Voy a hacer popó ¿Qué onda chabrones? ¿Cómo van? Bigbra, ¿cómo van? Vengan, pasen ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Siéntense, muchachos ¿Qué se imaginan que vamos a hacer ahorita? La reacción ¿Reacción? Ok, ¿pero de qué? Pues algo que viene de las historias de Edith Pues de su cabello De su cabello A ver, ¿qué color se imaginan? ¿Qué puede ser? Morado Ok, a ver tú No, blanco Blanco Ok, ¿y tú? Blanco, blanco ¿Blanco? Igual blanco Ok, tío ¿Estás? ¿Listo? Sí, listo, listo Qué buenísimo Casi Se quedó padre El corte también se ve como esponjoso No sé Como esponjoso Dicen, ¿qué significa eso? Es tan esponjoso Que voy a morir ¿Les gustó? Sí ¿Lo aprueban? Sí Ok, si no los conocen Son los vecinos que están molestando Cada rato en mi casa No, y luego la gente ya nos está empezando a tirar ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí, están celosos ¿En dónde? En Instagram ¿De verdad? Sí ¿Y cómo los encuentran? Pues... A ver, yo no hice ese video con el afán de que los molestaran Sino simplemente de sensibilizarlos No se enojen, son niños al fin y al cabo Pero creo que aprendieron la lección en el otro video, ¿no? Siempre hay que empezar el año con otro logo, ¿no? Hay que refrescarse No les estoy... No, con esto no les quiero decir nada, ¿eh? Solo se lo estoy diciendo para mí Nada Pues bueno, ahora sí, squad Si les gustó este video, no se olviden de dejar un buen like Suscríbanse O sea, esto está saliendo muy random Literalmente les dije hace rato si podían venir No sé si los voy a ver otra vez, pero bueno Así nos la vamos a llevar y a ver qué pasa, ¿no? Si les gustó este cambio de look, no se olviden de comentar acá abajo qué les pareció Yo soy Eddie Deskabeche y nos vemos en el siguiente video Bye Adiós Está muy chido, te quiero abrazar como que a algodoncito No, te quedó de bombón, o sea, de... Algodón de azúcar ¡Qué bonito! Eres un bomboncito ¿Cuántos likes para que te pintes el cabello tú? 500 mil likes ¿Y te pintas el cabello? De azul otra vez ¡Ah!